Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Diplomacia científica, un aliado para la ciencia mexicana. Descubren gen masculino que protege de la leucemia. La albahaca tiene propiedades curativas. Aumentan los empleos en el área de energías renovables. Aprender a decir no es básico para la vida diaria, dice el premio en ciencias Pablo Rudomín. María Ángela Nieto, Premio México en Ciencias, recorre las aulas. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Académicos, estudiantes de ciencias, miembros de instituciones públicas, asociaciones científicas, organizaciones de cooperación internacional y ONGES, se dieron cita en el Senado de la República para participar en el Foro de Diplomacia Científica en torno a la Ley de Ciencia y Tecnología. En este encuentro se habló de la diáspora científica mexicana, de cómo se podría aprovechar ese potencial para hacer colaboraciones académicas y proyectos, pero también de las carencias que hay en las instituciones nacionales y de la falta de mecanismos para también aprovechar al talento mexicano que está fuera del país. La diplomacia científica pues son las actividades que tienen que ver con la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación entre los tomadores de decisiones para generar acciones que impacten en el desarrollo a nivel local, nacional, pero principalmente en el ámbito internacional. Aquí se dijeron muchísimas cosas y esto fue algo de lo que ocurrió en la primera mesa. No renunciamos a la necesidad de abrir el debate en torno al diseño, contenido y aplicación de una nueva política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Decidimos impulsar la realización de este foro para dar comienzo a un diálogo que permita conocer las diversas posturas de las y los científicos, los investigadores, administradores de las políticas públicas y los legisladores, a fin de contar con mayores elementos antes de aprender modificaciones al marco regulatorio vigente. La diplomacia científica tiene tres dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con cómo la ciencia aporta a la diplomacia. Para la resolución de problemas globales, es importante que los actores internacionales involucrados tengan un bagaje científico común que les permite entablar diálogo y negociaciones con otros actores. En su segunda dimensión, tiene que ver con cómo la diplomacia aporta al desarrollo de la ciencia. En este sentido, a través del establecimiento de diálogos, de cooperaciones internacionales entre distintas organizaciones e instituciones científicas a lo largo del mundo. Esto con la idea de crear un espacio en el cual nosotros podamos tener una transdisciplinariedad, que además tenga en el contexto multicultural soluciones para problemas muy concretos. Es a partir del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico que podemos transitar a un modelo de desarrollo sustentable, que no se quede solamente en una bandera política, y por supuesto transitar hacia el bienestar que tanto necesitamos los mexicanos. En la segunda mesa de este foro se habló sobre temas de salud. Lo que uno puede ver en el mundo es que los países tienen prioridades de investigación muy similares porque todos estamos viviendo los mismos retos globales. En ese sentido, la diplomacia científica es el vehículo a través de los cuales nos podemos poner de acuerdo para generar iniciativas regionales o internacionales que finalmente nos lleven a la cooperación. Contamos con una diáspora científica muy importante, muy numerosa, está en todo el mundo, en esta mesa está participando un miembro de esa diáspora científica mexicana desde Arabia Saudita, y es un recurso potencial muy importante que no hemos sabido explotar apropiadamente. Siempre hemos tenido el concepto de fuga de cerebros cuando los mexicanos se van, y esto es algo que Cancillería no estaba de acuerdo y se vio en acuerdo con el CONACYT, por lo cual en 2005 se crea la red de talentos. Muy importante mencionar que los datos que tenemos de la diáspora calificada son alrededor de un millón, no sé si me equivoco, doctor Borja, un millón de mexicanos calificados en el exterior. No hay una cifra exacta, pero son un millón. Y eso es precisamente lo que ha buscado la Facultad de Ciencias, teniendo como siempre ese problema de dónde va a colocar a la gente que regresa. Ese es un problema complicado. En ciertos países este problema es exacerbado, sobre todo en países como México, donde los estudiantes cuando regresan preparados en las áreas vitales que necesitamos aquí, ya sea de ciencia básica o aplicaciones, pues resulta que no tenemos dónde ponerlos. En realidad en México una de cada cuatro personas que usa un yeso presenta algún problema durante el tratamiento, desde úlceras, heridas que generan los yesos, consolidaciones viciosas, que es lo que le pasó a mi mamá, cuando la fractura no solda en la dirección correcta, entonces lo que tienen que hacer es volverte a fracturar en cirugía. Eso es que se agarra un cincel y un martillo y ¡pum! Esa es la cirugía. Me di cuenta de que este solamente fue el caso que a mí me tocó vivir, que me hizo regresar a México y decidir quedarme a emprender y a usar los conocimientos técnicos que estaba adquiriendo para que lo que le pasó a mi mamá no le pasara a otras personas. Nos están asfixiando en los laboratorios. Cada vez tenemos menos presupuesto. Bueno, yo estoy hablando ahora desde el punto de vista no de emprendedora, sino como de estudiante que estoy inmersa en un laboratorio. Casi ciencia básica, casi ya no hay mucho apoyo. Normalmente cuando presentamos proyectos, los proyectos se nos rechazan porque no hay una aplicación inmediata. No sé si a nadie le interesa tal cual invertir en proyectos de regeneración. No sé si sea porque tal vez no crean que México podemos ser una potencia en el estudio de regeneración. De hecho, esto viene porque me han hecho muchísimo la pregunta de ¿cómo es posible que México tenga el ajolote y no seamos la potencia en investigación? Pues fue un foro sin duda muy interesante, una mañana muy provechosa donde todos estos integrantes de la comunidad científica dijeron sus necesidades. Pues ya les llama la atención que la ciencia mexicana, como ya le hemos dicho en un sinnúmero de veces aquí en este espacio de Alcanzando el Conocimiento y en nuestras plataformas, pues todavía tiene demasiadas carencias, principalmente el presupuesto, pero también la vinculación entre los organismos de ciencia, entre las instituciones, entre la academia, entre las empresas, entre el mismo gobierno. Todavía falta muchísimo para que todo este ecosistema pueda realmente producir muy buenos frutos y sobre todo pueda aprovechar el talento mexicano. Pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días y sobre todo qué pasa en torno a la ley de ciencia y tecnología, si se aprueba o no en un periodo extraordinario de sesiones. Y bueno, pues cuál es el buen puerto a que pueda llegar todo esto. Investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Sanger en el Reino Unido han descubierto el primer gen específicamente masculino que protege contra la leucemia mieloide aguda, el tipo más común de leucemia aguda entre los adultos. El estudio, que fue publicado en la revista Nature Genetics, relata los pasos seguidos para llegar a este hallazgo. Los científicos observaron que la pérdida del gen UTX del cromosoma X presente en hombres y mujeres acelera el desarrollo de la leucemia mieloide aguda. Este gen anticancerígeno es conocido desde hace años porque sus mutaciones malignas se vinculan con distintos tipos de tumores. Después comprobaron que el gen UTY del cromosoma Y evitaba que ratones carentes del UTX protector desarrollara la leucemia. Es decir, que el gen UTY, específicamente masculino, contribuye a que ese cáncer no prospere y lo que es mejor también impide que surjan otros tipos de tumores. La leucemia mieloide aguda representa el 40% de todas las leucemias en el mundo occidental y los tratamientos de esta enfermedad no han variado en las últimas dos décadas. Para los investigadores, es el descubrimiento de la capacidad del gen UTY para evitar la enfermedad que puede ayudar a desarrollar fármacos más eficaces para combatir este mal. Y en el Simvestaf Mérida se está desarrollando una investigación para conocer las propiedades que tiene el albahaca contra las infecciones cutáneas y para cicatrizar heridas. El investigador José Antonio Azamar Barrios se interesó en la albahaca silvestre cuando conoció el caso de un campesino que se lastimó el brazo con un machete y sus compañeros buscaron esa planta para aplicarla a la herida y darle tiempo de llegar al hospital. Cuando el herido llegó a este lugar, les informaron que esta ya había cicatrizado. Este evento llamó la atención del investigador, quien decidió hacer análisis más completos para comprobar si la albahaca tenía propiedades contra heridas e infecciones en la piel. Los científicos del Simvestaf hicieron una evaluación microbiológica de las sustancias que contiene la albahaca y encontraron en 24 componentes de la planta, entre los principales, está el cariolofileno, meteoligeno, el eugenol, el humuleno y el eucalipto, que juntos le dan propiedades para atender algunas infecciones cutáneas. Estas investigaciones ya tienen avances que han sido publicados en la revista científica BMC Complementary and Alternative Medicine y para los investigadores del Simvestaf, el conocimiento tradicional sobre las plantas con propiedades medicinales junto con el conocimiento científico podrá conducir sin duda a generar una patente y desarrollar algún fármaco por cada planta estudiada. Y en varias ciudades del mundo se llevó a cabo la marcha contra Monsanto, que por segundo año consecutivo será también contra Bayer, tras la asociación de ambas multinacionales. Se calcula que esta marcha pues tuvo réplicas en más de 400 ciudades de 40 países. Diversas organizaciones ambientalistas y ciudadanos se manifestaron en contra de los agrotóxicos, contra los alimentos transgénicos y también contra las fumigaciones con productos cancerígenos que día a día contaminan los cultivos y enferman silenciosamente a miles de personas en el mundo. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció que la neutralidad en la red, una normativa que garantiza en Estados Unidos la protección de Internet como servicio público, terminará el próximo 11 de junio. Esta ley fue aprobada en 2015 bajo el mandato del expresidente Barack Obama y puso un freno a las empresas proveedoras de Internet para que pudieran bloquear o alentar el tráfico en cualquier portal como ellos quisieran. Sin embargo, a mediados de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una nueva norma sobre el servicio de Internet, pues que acaba precisamente con la conocida neutralidad en la red, gracias a la mayoría republicana en la institución reguladora. Y luego de que Google presentara a su asistente digital, se desató toda una polémica que ha llevado a la compañía anunciar que identificará apropiadamente a la máquina para que una persona sepa que está hablando con esta inteligencia artificial. Google aseguró que trabaja en el diseño de esa tecnología para que incorpore una manera de revelar que es inteligencia artificial y no un humano. Recordemos también que el CEO de Google, Sondar Pichai, hizo una demostración en la que el asistente digital era capaz de llamar por teléfono para reservar una cita en una peluquería, lo que causó asombro y temor entre muchos. Chris Messina, antiguo empleado de Google y considerado inventor del hashtag, fue uno de los primeros en pronunciarse al calificar la tecnología de increíble y aterradora a través de su cuenta de Twitter. Y advirtió que la síntesis de voz de Google con seis nuevas voces hará cada vez más difícil detectar si las entidades llamándote son humanos o no. Google anunció a través del blog de desarrolladores que en el verano empezará pues la tecnología duplex en Google Assistant para ayudar a los usuarios a hacer reservas en restaurantes, pedir citas en la peluquería o saber los horarios festivos de negocios por teléfono. Y Pablo Rudomín, investigador emérito del CIMBESTAD, es uno de los neurofisiólogos de mayor prestigio a nivel mundial. Sus estudios han estado dirigidos al análisis de los mecanismos del control central de la información transmitida por las fibras sensoriales en la médula espinal. Y él ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Nacional de Ciencias y también por el Consejo Consultivo de Ciencias tuvo a bien organizar una conferencia titulada Neuronas y Vida Inteligente. Y aquí les presentamos un fragmento de su conferencia. Una vez iniciado, por ejemplo, un movimiento voluntario, un pensamiento, lo que sí es consciente es el interrumpirlo, o sea, el decir que no. El decir que no se vuelve una cuestión muy importante porque eso nos da esa capacidad de decidir, esa libertad de decidir a pesar de esos impulsos que puede tener uno. Por ejemplo, cuando está uno manejando, qué sé yo, en el periférico y se le atraviesa a uno un coche y le dan ganas de tener un tanque Panzer, eso para pasar encima, ¿verdad? Y inmediatamente uno dice no. Y el aprender no a decir no es muy importante en muchas cuestiones de la vida diaria. Piensen ustedes, por ejemplo, en los grandes problemas ahora de la drogadicción y en fin, una serie de problemas, el aprender a decir no, el decir no a pesar de las críticas. El doctor Rudomín, además de compartir su conocimiento, pues también nos hace reflexionar acerca de estos tiempos en los que estamos viviendo momentos en donde la tecnología nos está permitiendo ver y hacer cosas que antes no eran posibles. Pero a la par también estamos viviendo la regresión a las prácticas racistas, a la intolerancia, a la discriminación y a la violencia. El comportamiento social no es necesariamente la suma de comportamientos individuales. Es más bien una propiedad emergente, consecuencia de la interacción entre los individuos que forman la población. Esta interacción puede ser positiva o negativa. La interacción positiva, por ejemplo, incentivos, tiende a aumentar el conocimiento social disponible. La negativa, algunos factores históricos y culturales, tiende a disminuirlo. Finalmente, el conocimiento científico y tecnológico, aunado a una ética social y biológica responsable, también pueden constituirse en un instrumento idóneo para lidiar con la variedad de problemas sociales y ambientales que tenemos que ofrecer. Y un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables, Irena dio a conocer que la industria de las energías renovables creó más de 500 mil nuevos puestos de trabajo en el mundo en 2017. De acuerdo al informe, ya hay 10 millones de personas que trabajan en este sector de las energías renovables en todo el mundo. China, Brasil, Estados Unidos, India, Alemania y Japón se mantienen como los mayores empleadores y juntos suman más del 70% de los puestos de trabajo. Otro dato destacado por Irena es que, aunque cada vez más países obtienen beneficios socioeconómicos de las energías renovables, la mayor parte de la manufactura de las celdas, de las torres eólicas y demás tecnologías, aún se realiza en pocos países. Y bueno, pues esto podría ser sin duda una gran oportunidad de producción para México y aquí podríamos tener una vocación muy interesante, sobre todo porque tenemos grandes áreas donde el sol está con nosotros y aquí se puede aplicar muchísimo esas tecnologías y por supuesto exportarlas a diversos países del mundo. La conferencia preparatoria de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático concluyó sin ningún avance significativo. A la reunión de Bonn acudieron más de 4.000 delegados de casi todos los países del mundo y se esperaba lograr definir un claro reglamento que permitiera implementar el Acuerdo de París en los hechos e impedir que algunos países hicieran trampas para evadir sus compromisos y obligaciones en materia climática, sobre todo reglas para medir las emisiones de dióxido de carbono en cada nación. Y pues en vista de la falta de acuerdos se convocó otra reunión preparatoriana para lograr acuerdos previos a la Conferencia Mundial sobre el Clima que tendrá lugar en diciembre en Polonia. En la cumbre en Polonia deberán establecerse estándares comunes sobre cómo los países miden e informan sobre sus emisiones de CO2. Entre los motivos para esta falta de acuerdos se cuenta el ritmo, pues algunos de los países participantes no quieren actuar rápido. Sin embargo, otros delegados hablan de que los países más pobres y que serán los más afectados por el cambio climático no están destinando recursos financieros para poner en marcha el Acuerdo de París y sin dinero, pues esto no será posible. En paralelo a las negociaciones oficiales, al mismo tiempo que se celebraba la conferencia de BOM, tuvo lugar el llamado Diálogo de Talanoa. El concepto de Talanoa es originario del Pacífico y consiste en una reunión en la que se comparten historias con el objetivo de encontrar soluciones para el bien común. Se trata de un diálogo histórico porque es la primera vez que los países y los interesados, que no son partes incluidas, ciudades, empresas, inversores y regiones, entablan un diálogo interactivo de este tipo y los resultados se presentarán en la cumbre de Pulau. Y en la Tierra existen cinco observatorios que registrarán la evolución de los gases de efecto invernadero en condiciones óptimas. Uno de ellos está situado en la montaña de Izaña, en Tenerife, a 2.200 metros de altura. Este observatorio lleva midiendo la concentración de dióxido de carbono principal responsable del calentamiento global desde 1984. La serie histórica siempre ha mostrado una curva que no deja de crecer. Por muchos años, la comunidad internacional se planteó el objetivo de tratar de evitar a toda costa que se superasen los 400 partes por millón. Sin embargo, esta barrera simbólica ha sido rebasada de forma continua durante los últimos tres años y el último dato de abril ha revelado una cifra tan sorprendente como preocupante. Por primera vez en 15 millones de años, la atmósfera contiene más de 413 moléculas de dióxido de carbono por cada millón de moléculas de aire y puede parecer una cifra pequeña, pero está generando el calentamiento global. Los científicos opinan que ya no será posible bajar de las 400 moléculas porque la mitad del dióxido de carbono que se emite se queda en la atmósfera. La otra mitad va a parar a los bosques y sobre todo a los océanos donde se está reduciendo la concentración del pH. Medida de acidez. Esto favorece que los mares sean cada vez más ácidos, una realidad a la que muchas especies como los corales no pueden adaptarse. Ya ven los blanqueamientos que ocurren. Esto quiere decir que salvo que dejemos de emitir el CO2, pues esto va a seguir aumentando. Y ya han pasado dos semanas desde que el volcán Kilauea de Hawái entró en erupción y pareciera como si no fuera a tener fin. En los últimos días, el volcán ha estado arrojando rocas enormes, algunas de las cuales miden más de medio metro. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que la erupción todavía está evolucionando y que es posible que se produzcan nuevos brotes de lava, además de terremotos y deformaciones del terreno. En un comunicado, el Servicio Geológico informó que estas rocas son reflejo de las explosiones más energéticas que han ocurrido y podrían indicar el inicio de la actividad explosiva impulsada por el vapor. Se han registrado al menos 17 fisuras en la región este del volcán y las columnas de ceniza del cráter están incrementando la posibilidad de lluvia ácida y smog volcánico, el cual está lleno de peligroso dióxido de azufre. De hecho, más de 1.700 personas han tenido que ser evacuadas desde que el volcán entró en erupción y unas 40 estructuras y docenas de casas y coches han resultado destruidos. El presidente Donald Trump ya declaró en estado de desastre a Hawái y ordenó que se pongan a disposición de las autoridades locales las ayudas federales necesarias para hacer frente a los efectos de las fuertes inundaciones y corrimientos de tierra que tuvieron lugar a mediados de abril en la isla de Oahu. Y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Use de la Biodiversidad anunció las actividades de la octava semana de la diversidad biológica que se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo. En esta edición, las actividades estarán enfocadas a las historias de éxito, acciones por la naturaleza. En esta ocasión, los temas que se abordarán son manejo forestal, pesquero, ecoturismo y agricultura, conservación en áreas protegidas, restauración y recuperación de especies y ecosistemas, políticas públicas, educación, comunicación y conocimiento. Y bueno, pues si usted quiere saber más acerca de la Conavio y también de lo que ha ocurrido en esta Semana de la Biodiversidad y en otros muchos eventos que tiene esta organización, no duden en consultar www.conavio.gov.mx Y el ser humano es quien ha acabado con cientos de especies y el que ha puesto en peligro de extinción a decenas más. Sin embargo, es también quien puede revertir este proceso. Y fíjese que hace unos días las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron que luego de un esfuerzo conjunto por las autoridades, el gobierno, las escuelas ambientalistas y otras organizaciones, los murciélagos maguelleros menores pasarán a la historia como la primera especie de murciélago en ser retirada de la lista en peligro de extinción. En 1988, los científicos habían contado menos de mil ejemplares cuando la urbanización invadió el hábitat del murciélago ubicado en Arizona, Nuevo México y México. Y bueno, pues el crecimiento urbano desplazó una crucial fuente de su alimento, el agave, que es la materia prima para el tequila. Los murciélagos obtienen su energía en el dulce néctar de la flor de agave y a cambio contribuyen a su polinización. Para rescatar a esta especie se organizó un programa de educación pública y una campaña en la industria tequilera de Jalisco a fin de producir tequila de manera cordial con los murciélagos. También se instalaron puertas especiales en la entrada a las minas donde anidan los murciélagos para protegerlos de la gente y sobre todo del vandalismo. Luego de varios años de trabajo se dio a conocer que se calcula que existen 200.000 maguelleros menores por lo que los maguelleros menores pasarán a la historia como la primera especie de murciélago en ser retirada de la lista en peligro de extinción. Felicidades. Y el Gobierno de México convoca a las instituciones de investigación de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal a presentar candidaturas para el Premio México de Ciencia y Tecnología 2018. La convocatoria 2018 tiene por objeto otorgar el premio a un investigador o investigadora que permanezca en algún país de Centro y Sudamérica, el Caribe, España o Portugal y que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal o a las áreas de tecnología y diseño tecnológico que se haya distinguido por el impacto internacional de sus aportaciones. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 31 de julio de 2018 y para mayor información pueden consultar la página www.ccciencias.emx y precisamente la ganadora del premio Ciencias 2017, la doctora María Ángela Nieto Toledano realizó una visita académica a nuestro país. La investigadora tiene una carrera de tres décadas y sus investigaciones están centradas en los procesos que ponen en marcha a la célula viajera que provoca la metástasis, el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto al que se inició. Y bueno, pues la doctora Nieto estuvo dictando conferencias en la Ciudad de México y en Guadalajara y bueno, esto es algo de lo que dijo en algunas de sus conferencias, principalmente en la del Colegio Nacional. Al momento del diagnóstico, la mayor parte de los pacientes, por no decir todos, ya tienen células circulantes de tumores. Inicialmente pensábamos que primero aparecía el tumor, luego crecía y después se malinizaba, después disemina células. Pero ahora sabemos que en muchos tipos de tumores, concretamente por ejemplo el caso más protípico es el cáncer de páncreas, empiezan a diseminarse células, a desprenderse células, incluso antes de que se pueda detectar el tumor primario bien. Por lo tanto, estamos siempre en situaciones en las que siempre llegaríamos tarde para que no saliera ninguna célula del tumor primario. Lo importante es que esto cambie el concepto de las terapias, ya que como les decía, si revirtiéramos este proceso y convirtiéramos estas células en células inmóviles ahora, estaríamos favoreciendo la formación de metástasis. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, como siempre, la recomendación es el diagnóstico precoz del cáncer de tal manera que estemos en etapas tempranas, que pudiéramos realmente prevenir la salida de células. Pero si no, lo que ahora es más importante y es lo que estamos poniendo más esfuerzo, es no tanto ya el tumor primario, en el primero, sino justamente lo que llamamos el nicho metastásico, que es ese entorno que se genera en los otros órganos del cuerpo dispuestos a recibir esas células cancerosas y formar más tumores. Pues ya nos vamos, esto ha sido todo. Soy Berta Alicia Galindo y a nombre del equipo que hace posible esta emisión le doy las gracias y le invito a que siga todos nuestros contenidos a través de www.alcanzandoelconocimiento.com Hasta la próxima.